Mi nombre es Catarina, soy de Tucumán, Argentina, y este es mi testimonio de fe. Mi contacto con Cristo empezó buscándolo, buscándolo de una manera desesperada. Primero empezó por la madre. Y luego me lo presentó a su hijo. Y en ese momento que lo busqué, lo encontré. Miré su imagen y le dije, no te conozco, pero necesito que me ayudes. Y ahí empezó esa conexión fuerte con él. Anteriormente era una persona que se enojaba todo el tiempo. Que sentía un vacío todo el tiempo y trataba de llenarlo con cosas que no me llenaban, que eran momentáneas. Tenía el cabello rojo, toda vestida de negro, muchos piercing. Y era algo para mí que yo me miraba y para mí estaba cómoda. Hasta que en un momento ya no. Todo eso que yo iba a recitales y todo, la música, todo. Que en algún momento yo sentía que me llenaba, ya no me hacía efecto. Y ahí empezó como una búsqueda de decir, bueno, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿A quién estoy buscando? Y empecé por decir, bueno, voy a hacer terapia. La terapia no funcionaba. En algún momento estuve muy medicada. Cuando yo empecé a sentir todos los síntomas de pánico, todo, empecé a sentir como algo que vibraba todo mi cuerpo. Pero me daba un miedo, es muy feo, muy feo. Entonces, en algún momento que pasaron dos años de medicación, de cambiar de psiquiatra, de psicólogo, todo. Dije, no, esto ya no es de psicólogo ni de psiquiatra. Lo estoy buscando a Dios. Esto es algo espiritual. Y gracias a Dios, tuve a mi papá que me miró y me comprendió al instante. Me dijo, sí, yo te entiendo. Y empezamos a buscar. Empezamos a buscar y... Pero fue una búsqueda intensa. Y en ese momento, así toda vestida de negro, con el cabello rojo. Es como que en un momento quise acercarme más y me alejé. Me alejé de Dios en dos meses. Que pensé que lo había encontrado. Volví a estar enojada. Volví a... Me sentía hasta cómoda en la oscuridad. Y era bastante feo. Era una cosa que no podía salir. Era un círculo vicioso. Que no podía salir. Conocí la coronilla en ese momento. Porque no la conocía. Sabía solamente el Padre Nuestro. Y ahí empezó la coronilla. Empezó a... Como... Sentía que cada palabra de la coronilla la empezaba a sentir como algo adentro que vibraba. Vibraba de una forma impresionante. Y empecé a preguntarle. ¿Por qué me pasaba todo lo que me pasaba? ¿Por qué sentía tanta angustia, tanto vacío? ¿Por qué me sentía tan sola en esa búsqueda? Me sentía... Sentía muchas perturbaciones. Sentía asedios. Entonces en esa desesperación lo empecé a buscar. Como siempre uno en los momentos malos lo busca a Dios. Y lo empecé a buscar y... Y cuando lo encontré es como que no me quise despegar más. Que la primera vez que lo sentí fue en una maratón. La maratón de agosto. Y... Y fue cuando fue presentada su faz. La faz glorificada. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Yo cuando lo vi destaparon el cuadro. Dije... ¡Qué hermosura! Lloraba. Mucho, mucho. Todo el tiempo lloraba. Y ahí lo vi tan imponente, tan majestuoso, tan fuerte, que yo no podía creer lo que estaba viendo. Y... Y sentí como algo... Que la gracia. Sentí una gracia de él. Y lo buscaba constantemente. Cuando regresé a mi casa, en ese momento era entrar a la página todo el tiempo y ver apariciones y apariciones, para no dejar de tener ese contacto con él. Cuando empecé a sentir como algo físico, que era algo ya entre todo el pánico que yo sentía, el miedo, sentía en un momento que ya no podía respirar, muchos dolores en la espalda. Y es donde volví para el Centro Mariano, de Aurora, a pedir ayuda. Porque por más que yo conocía la oración, todo, yo estaba sola en mi casa. Mi papá no podía estar todo el tiempo conmigo. Y yo sentía que tampoco necesitaba la ayuda de mi papá. Necesitaba la ayuda de Cristo. Y es... Y es donde yo vine a buscar, a decir, necesito ayuda. Hasta que no me ayuden, no me voy, dije. Necesito que... Que me ayuden de alguna manera. Porque estoy desesperada. Y es donde conseguí la ayuda. Y empecé un trabajo con San Miguel. Todos los días. Venir a orar. Llovía, hacía frío, hacía calor. Adelante de la ermita. Estar, mirarlo. Algunas veces enojada. Algunas veces llorando. Algunas veces como diciendo, ay, no sé qué más. No sé qué más hablarte. No sé. Hasta que un día, cuando volvió mi papá, estaba orando con San Miguel y me empezó a agarrar como asma. Que yo no tengo problema de asma y nada de eso. Y empecé con el paz, respiración, todo. Y mi papá se levantó de la ermita. Y miró al cielo y le preguntó a Dios, ¿hasta cuándo? Y ahí yo lo miré a mi papá y dije, no, si mi papá es el que me está sosteniendo y él se está cayendo, ¿qué hago? Y ahí lo miré a San Miguel y le dije, bueno, acá estoy, listo, ya está, acá estamos, no importa, vamos a seguir. Vamos a seguir, voy a seguir con el corazón, voy a seguir con fe porque yo sé que sos ahora, en este momento, el que me va a salvar, el que me va a proteger y me va a sacar todo. Y ese día fue el Sagrado Llamado. Y entré al Sagrado Llamado con total convicción de que Cristo me iba a escuchar, de que Cristo me iba a dar una señal que Él estaba conmigo. Y mientras estábamos orando, la coronilla, yo le hablaba internamente y le decía, Cristo, por favor, escuchame. Yo necesito que me escuches porque la verdad es que no la estoy pasando para nada bien y te necesito. Yo sé que vos podés todos, pero lo único que te voy a pedir en este momento es que no sufra más nadie de mi familia. Que todo lo que yo estoy pasando ahora lo tenga que pasar yo. Si lo tengo que pasar hasta el último día de mi vida, lo acepto en este momento. Pero dame una señal que me estás escuchando. Le pedí así. Yo pensaba que me iba a dar una señal en el mensaje, siempre nos da un aliento. Y en un momento de la aparición, Fray Elias estuvo escribiendo el mensaje. Y yo estaba con los ojos cerrados y se acercó el papá y me dijo, el fray te llama. Yo dije, ¿qué? Y se fue. Y me fui para adelante. Y me estaba esperando ahí ya para arrodillarme. Yo no entendía nada. Me arrodillé y cuando lo volví a ver es como que era un Cristo tan vivo, tan fuerte, que en ese momento me tembló todo el cuerpo porque es como en ese segundo tomar conciencia que estaba delante de él. Y ahí me dio la comunión. Y me dijo unas palabras que nunca me voy a olvidar. Nunca olviden, compañeros, que el amor de Dios triunfará. Nunca esqueçam, compañeros, que el amor de Dios triunfará. Yo los bendigo. Yo los abençoo. En nombre del reino de Dios. En nombre del reino de Dios. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. Y desde ese momento no me pude despegar nunca más de Cristo. En cada maratón, esperaba que sea la maratón, que sea el sagrado llamado para poder sentir ese contacto. Todas las tardes, orar en mi casa, la coronilla. Y a pesar de que sentía todavía miedo de muchas cosas, es como que sentía que Él ya estaba dentro mía. Que Él, que con Él yo podía todo. No teman vivir su desierto interior, cuando sea el momento. No teman atravesarlo y conocerlo. Porque en el desierto de la vida está Dios. Por más árido que sea, su amor allí se encuentra. para que ustedes lo puedan encontrar. Así, compañeros, yo los invito a todos a dejar y abandonar los ruidos de este mundo. que oscurecen a los corazones y los distraen de su propósito. Los invito a estar en sintonía conmigo y a que no teman encontrar en la soledad del desierto la verdad que tanto buscan hace tanto tiempo. me cambió la vida en todo sentido. Me cambió la vida en todo sentido. y me cambió la vida en todo sentido. Y me cambió la vida en todo sentido. Porque en algún momento no tenía ganas de vivir. No sabía para qué, para qué vivir, ni para quién. Encontré ese amor tan puro que nunca lo había sentido por nada ni nadie. y fue realmente como sentir un alivio adentro, muy adentro, entre todas las pruebas, que yo sabía que eran pruebas de fe, que tenía que estar ahí. Aunque me caiga, esté llorando en el piso, pero yo sabía que Él me iba a levantar. Yo le dije en algún momento, le dije, levántame Señor. Pero así conviciente, así súper fuerte, le dije, levántame Señor. Y Él me levantó. Me levantó así muy fuerte. Yo lo miro y le digo, sos maravilloso, sos algo extraordinario. No puedo creer todo lo que lograste en mí. No puedo creer todo lo que lo que hiciste que yo haga. Antes no, ni siquiera podía estar sentada en los reinos, porque ni siquiera sabía lo que eran los reinos. Y Él me hizo conocer todo. los reinos, la importancia de hablar con un hermano, de ser misericordioso, de tener compasión con ello y con uno mismo. el amor, el perdón. Él me enseñó todo, absolutamente todo. Y esa es la misericordia. Esa es la verdadera misericordia. Es la oportunidad que nos da de ver la realidad y cambiar nuestras vidas para conocerlo, para el amor. Que hay una oportunidad para todos, para absolutamente todos, que es el amor. 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 Gracias.